La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente inspeccionó las instalaciones y procesos realizados por el Servicio Médico Forense en Tijuana, Baja California. Luego de ello dictó medidas de urgente aplicación por omisiones administrativas y en procedimientos, así como en el manejo de residuos biológicos generados en la práctica de necropsias. También se encontró que almacena sus residuos peligrosos biológicos infecciosos no anatómicos y punzocortantes a la interperie en su estacionamiento, que no almacena en refrigeración la sangre y que líquido hemático y fluidos corporales son contenidos en un almacenador de agua de 5.000 litros. Luego de ello, la Profepa impuso la aplicación de medidas de urgente aplicación a fin de que la CEMEFO regularice sus procesos en el manejo de los residuos generados por sus actividades de necropsias. En caso de incumplir, se impondrán acciones más estrictas, entre ellas la clausura, advirtió la dependencia. Informo para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.